Por medio de un comunicado, la Corte Suprema de Justicia asegura que da su respaldo a las magistradas Juana Solís, Alba López y Nadia Morales, integrantes de la Sala Sexta de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, ante los comentarios y ataques que han sufrido en los últimos días derivados de sus decisiones. Resulta imprescindible enfatizar nuestro rechazo categórico ante las recientes acusaciones infundadas y los ataques dirigidos a menoscabar la integridad ética y profesional de las señoras magistradas, señala la Corte. Los magistrados señalan que para manifestar inconformidad sobre los fallos dados, la ley admite los medios de impugnación idóneos y no es aceptable que se opte por ataques personales. Dicha sala, la semana pasada emitió el amparo provisional que de momento mantiene la suspensión de las candidaturas del Partido Prosperidad Ciudadana, a la espera de que dicho amparo se resuelva en forma definitiva.